Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Y la escritura nos dice que el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda El Señor ahora ha de ser movido a misericordia por aquellas vidas que quieren pagar verdaderamente Que acuden a la paciencia del Rey, que vuelven a Él, vuelven a la presencia del Rey Habiéndose apartado ahora vuelven, habiendo comprendido que sus problemas familiares, sus problemas externos Todo lo que han estado sufriendo y perdiéndolo al mismo tiempo ha sido causa de la disciplina De la disciplina del Rey, del Señor, del dueño de nuestras vidas Y vuelven ahora para pedirle paciencia, para pedirle perdón, arrepentimiento Mostrarle arrepentimiento El Señor ahora ha de ser movido a misericordia Y es más, no solamente te ha de hacer conocer su misericordia Sino también te ha de soltar Y te ha de perdonar la deuda Hoy, en Auditorios Cristo Viene A partir de las 19.30 horas